Bueno, y acá estamos con el capitán, con Tari Camaño en la derrota hoy, por 1-0 contra el Pirante Brown. ¿Cómo viviste el partido? ¿Cómo sentiste esta derrota de loca, no? Sí, sí, la verdad no me fui conforme, creo que nos merecimos un poquito más. Creo que planteamos un partido inteligente, que cerramos los espacios. Así jugando de contra le generamos una que otra ocasión, pero no supimos concretar. Pero bueno, como te digo, desconforme con el resultado, pero bueno, es fútbol. Los partidos se ganan con gol. ¿Sentías entonces que no fue justa la victoria del Mirante? No, no, porque creo que planteamos un partido inteligente y bueno. Pero bueno, como te digo, recién los partidos se ganan con goles y estuvieron. Aprovecharon un error nuestro, porque creo que fue más error nuestro que virtud de ellos. Pero bueno, se estuvieron con Beatriz y nosotros no, así que se llevaron. Nos quedamos sin nada. ¿Qué pasó el último con un ex compañero suyo, como el arquero Enzo Cuello de Mirante? No, estaba lejos, estaba lejos, pero creo que nosotros no nos tenemos que meter en esas cosas. La cancha se habla mucho y bueno, creo que las cosas hay que saber separar. Quedan acá, así que nosotros, a seguir trabajando, pensaba en lo que se viene la semana que viene, porque tenemos que empezar a hacer más. ¿Cómo están para lo que viene? Bien, bien, concentrados, con ganas de trabajar, enfocados en lo nuestro, porque como te digo, esas cosas son nuestras, tenemos que meter y tenemos que dedicar a lo cual fue nosotros. La última, un saludo que quieras mandar, ¿alguien? A todas mis familias, a toda esta gente que nos viene a hacer el aguante, a pesar del resultado. Seguro ven de afuera que nosotros no regalamos nada, que siempre dejamos todo. Y bueno, eso te da fuerza, a seguir entrenando y a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias y suerte para lo que viene. Gracias, don Gero.